Mira la belleza de Ilustre. Caballo de cuatro años, aprobado como reproductor con la sangre de Marín García. Él es nieto de Engañoso Sexto, un caballo elite. Es hijo de Malteso Arenas, multicampeón en España y en México. Ilustre ya está terminado en la escuela básica. Es un caballo que puede salir buenísimo para alta escuela. Es bueno para andar, ya está terminado, sale a la calle y solo cuatro años. Mide el 1,65 y está listo para que ya salgas en tu próxima cabalgata, ahora en estas vacaciones. ¿Te gustó Ilustre y quieres información de él o de cualquier otro de nuestros caballos a la venta? Mándame un WhatsApp y sea como sea, ama más a tu caballo.